¿Y si es más valiente por jugársela a él solo y no dársela a Mbappé o a Vinicius o por casarse con 18 años? La vida privada me cuesta un poco más entrar, pero yo creo que en estos dos días ha demostrado de ser muy valiente en todos los sentidos.